¿Cómo estás, mi querida Rose? Hola, ¿cómo estás, Karim? ¿Cómo están? Oye, qué gusto de verla. Mira, yo estoy súper, ultra acompañada, pero me están molestando demasiado. No sé si pueden ver a la Cristal. Porque está ahí con Cristal Stevenson. Puro amor, puro amor. No más Rose ahí. Sí, el problema es que no me deja tranquila y me tira el cable, me bota el teléfono. Está media desordenada esta chiquilla. Oye, Rose, ¿por qué estás en... ¿Estás adentro? Sí. Indoor, igual que en la Cristal estoy indoor. ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo dos problemas. Una que tengo un perrito enfermo, así que no puedo salir. Oh. Y lo otro que hace un frío que se los encargo. Cristal, ¿sabes que tienes que salir de aquí? No puede estar tapando la pantalla. No es que el tío Karim se va a enojar para ese programa de perro y gato. Tranquilo. Oye, ¿el frío qué? ¿Cuánta temperatura estás en este minuto? A ver, te digo inmediatamente. De acuerdo a lo que indica mi teléfono, hay 11 grados, pero la sensación térmica es, yo creo, como de 8 grados. De verdad, hace mucho frío. ¿Y está nublado con llovizna? Sí, mira, está nublado. Anoche lloviznó, entonces amaneció todo mojado, entonces está de verdad muy húmedo. Así que hay que cuidarse, pues para la gente joven como yo, hay que cuidarse. Todos. Transversalmente hay que cuidarse. Todos los cabros tenemos que cuidarnos igual. Todos los cabros chicos tenemos que cuidarnos igual. Sí. Claro. La gripe y los resfríos están a cualquier edad, Rose. Ah, sí, es verdad. Y no es broma. Y no es broma. Oiga, Rosita, ¿y cómo estuvo su fin de semana ahí con los turistas y la Semana Santa? Oye, estuvo lleno. Es que se mueren, estuvo lleno. Mira, era como un verano cualquiera. No se podía caminar mucho. Había mucho taco. No había dónde estacionarse. La verdad es que estaba bastante compleja la situación acá en todo el litoral central. De hecho, bueno, igual los comerciantes cantaron victoria porque la verdad es que estuvo muy bueno en términos económicos. Hubo un 70% de ocupación hotelera. La gente andaba con mucho dinero y eso que está todo relativamente caro. Hablamos de caro, por ejemplo, el aceite. No solamente eso, sino que algunos productos básicos están subiendo considerablemente, pero la gente se dio el gusto. Bueno, este era el primer fin de semana largo después del verano. Así que ahí aprovechamos de dar una vuelta. Mira, esas imágenes que estamos viendo te las grabé a ti, Karim, para que comieras la performance. Pensé que eras tú. Pensé que eras tú. Es el Spider-Man. La verdad es que yo bailo mejor, pero ese está muy musculoso. Así que se nota que no soy yo, porque yo soy más esbelta. Oye, Rose, ¿y él es un espectáculo que hace en la calle, digamos? Sí, eso es en Algarrobo, en el paseo que está hacia un costado de la playa, donde están las ferias artesanales, hay cafeterías y todo. Entonces, la gente en la tarde se va para allá después de la feria artesanal y ahí están los shows. Al lado de las calles de las cabenas están ahí. Claro que sí. Y bueno, y lo que se vivió también el día anterior, el día sábado, como lo que estamos viendo en San Antonio, también en el Quisco, principales caletas de la zona donde la gente se abolcó. La verdad es que estaban vueltos locos comprando pescados y mariscos. Y lo que comentábamos la semana anterior, pues, chiquillos, que la gente llegó súper temprano, no como Karim, llegaron súper temprano porque, oye, es que yo conversé con los pescadores y me dicen que ellos llegan a las 3 de la mañana a la caleta, a las 4 de la mañana ya se embarcan y de vuelta están tipín 7 y media y 8 con el pescadito fresquito. Entonces, la gente los está esperando para poder comprar el producto. Oye, Rose, ¿y cómo estuvieron los precios? Mira, no estaban tan caros Karim Bujatla. La verdad es que, por ejemplo, la pescada, que es la típica pescada, que es el pescado más fácil de conseguir. La que usted vende, vende la pescada. Sí, la que vendo yo y la que venden varios por ahí, tú también vendes la pescada. Y tú sí que la sabes vender. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venderla. Y la otra es que te la compren también, ¿no? ¿Cierto? A ti te la compran, ¿no? A mí sí. Ya, cuénteme. te la compran todo el rato. Bueno, estaba, por ejemplo, a 3.500 pesos el kilo. No estaba caro en consideración. Bueno, que en otras ocasiones hemos visto que vale 2.000 pesos el kilo, 2.500, o sea, no subió tanto como otros pescados. Y ya lo decíamos que en San Antonio hubo una pesca, perdón, una venta de pescada a 1.000 pesos el kilo. Pero hay que tener en claro que, por ejemplo, la pescada, la merluza que se vendió en el Quisco eran pescados grandes, no eran como la pesca chiquitita, flaquita, qué sé yo, que se puede hacer como de una sola tira. Esta era una pescada que parecía merluza austral. Era muy grande la que salió en el Quisco, así que estaba sabrosa porque aproveché de comprar. Buenísimo. Y no hubo falta tampoco a este cimiento, Rose. Alcanzó para todos. Alcanzó para todos, pero por eso mismo la gente llegó muy temprano. Nosotros hicimos el llamado por redes sociales también que la gente llegara temprano para que no se quedara sin su pescadito. Pero sí, había largas filas, la gente tuvo paciencia porque mientras esperaba la compra del pescado y también la limpieza de este, porque hay gente que no lo sabe limpiar. El baile del pescado. El baile del pescado. Se hizo fila, mucha fila para que los limpiaran. Así que la gente se armó de paciencia y mientras hacían eso comían ceviche o comían otro tipo de cosas que se apostaban ahí en carritos de venta en el litoral central. Oye, les gustó el baile, ¿eh? Está bueno. Estoy siguiéndole los pasos. Oiga, Rose, pero a ver, más allá de lo majadera que se porta usted conmigo diciéndome que llego tarde, que llego tarde ahí a la caleta, explíqueme a qué hora hay que ir a comprar. Porque me imagino yo que un fin de semana como el santo o un sábado o un domingo no me voy a estar levantando a las siete de la mañana para llegar a las ocho si es un día y quiero descansar un poco. ¿Hasta qué hora se puede comprar pescado? Bueno, si usted quiere descansar, entonces se queda acostado. No hay nada que hacer. Si quiere comer pescado, si quiere comer pescado tiene que levantarse temprano. No de tarro. O si tuviera una buena amiga que me lo fuera a comprar y me lo diera a las doce del día cuando yo llego. Claro, yo le podría comprar el pescado, pero si ustedes quieren hacer eso para la próxima, así para la semana santa que viene, yo no tengo ningún problema. Yo puedo comprar el pescado, ir temprano ahí a la caleta y guardarlo para que cuando usted llegue a las dos, tres de la tarde el pescado todavía se mantenga. conserva, ¿cierto? Con gelito y todo eso. Yo no sé que usted hace que la gente piense de mí y yo ando por la vida como Garfield. Como Garfield con las lasañas. Karim Buhadla, la gente en la casa piensa lo que ve, porque usted yo debo decirlo, mire, le voy a tirar un piropo a Karim Buhadla, ya para que no piense que todo esto es pura maña y que yo soy pesada y que lo odio y todo el tema. Yo voy a decir la verdad de Karim Buhadla. Karim es una persona muy simpática, es un muy buen amigo y es tal cual como usted lo ve en televisión, es en la vida real, no es un personaje y con eso yo ya estoy pagada el año completo de haberte tirado un queque con chip de chocolate. Oh, qué lindo. qué lindo lo que te dijo. ¿Ah? Qué lindo lo que te dijo. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, te dijo sincero, si lo ponemos en otras palabras, te dijo sincero, te dijo auténtico, te dijo buen amigo. Sí, qué buena, gracias Rose. Me gustaría decir lo mismo de usted pero no es posible. Usted es un personaje, yo sabía, yo sabía. Totalmente distinta cuando está en persona y cuando está en la televisión, pero también ha tenido éxito eso de ser otra persona. Muchas gracias Karin, también lo haciendo todos sus comentarios, de verdad que me llegan al corazón porque sé cómo eres, así que te quiero igual, no importa. Bueno, pero como le estábamos conversando a la gente en la casa que es lo que más importa, lo que yo quería decirle a la pregunta que ustedes me hicieron es que tienen que llegar tempranito porque los pescadores salen en la madrugada, entonces tipino, ocho de la mañana ya están llegando con los primeros pescados y mariscos, principalmente pescado en realidad, y a las 11 de la mañana a veces es tope, a esa hora ya no queda pescadito, así que por eso te tienes que llegar a la gente. ¿Tú, Karo, vas a ese litoral a comprar? A comprar no, pero hace tiempo ya que no voy al litoral, yo tengo familia, Rose, que vive ahí en San Antonio, en Yoyeo y en... ¿En serio, Karo? ¿Y por qué no vienes para acá? En San Antonio también, de toda la vida y familia muy cercana. ¿Ya? ¿Y por qué no vienes o no te invitan, Karo? No, sí me invitan, tengo que ser sincera, me invitan y me invitan harto, pero yo, pucha, me cuesta salir, me cuesta. Ay, es muy casero, se parece a la... no, no se parece a la Cristal, la Cristal sale harto, ¿cierto, Cristal? Es que la carita va harto, va harto hacer trekking, ya hace otro tipo de cosas en la cara. Claro, no, pero ellos también están ahí en la punta del cerro, ahí en... ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya. Tienes que venir, pues, sí, tengo que ir. Sí, oiga, y fuera del tema de los horarios, ellos, los comerciantes, los pescadores en este momento sacan cuentas alegres, los restaurantes sacan cuentas alegres. Sí, pero por supuesto, Karim, si de hecho había una campaña el día domingo para que la gente no se fuera el domingo, ojalá se fuera hoy día, el día lunes, pero muchos se fueron para evitar de alguna manera también los tacos, porque, oye, de vuelta, o sea, el taco que te agarraste tú la otra vez cuando te fuiste de acá un día a semana, imagínate que fue caótico, ya, imagínate la cantidad de vehículos que salieron de la capital con distinto rumbo, porque no todos vienen al litoral central, algunos se van al sur, cerca de Rancagua, pasan por el peaje a Angostura, otros se van al norte, que también hubo tacos, pero terrible, entonces imagínate una cantidad, horas, por ejemplo, tú te demoras, yo te decía, una hora y media, ya máximo dos horas en un viaje de Santiago o viceversa hacia Valparaíso, Viña o el litoral central, bueno, este domingo hubo tacos a veces de tres horas, cuatro horas y a veces también un tránsito muy lento, vehículos que avanzaban muy lento, porque, bueno, al chileno se le ocurre salir toda la misma hora también. Sí, pues basta con uno que se vaya carreteando, que deja la cola ahí. Claro, deja la cola para atrás. Así es. Oye, Rose, igual hubo 500 accidentes y nueve personas fallecidas el fin de semana por este tema de salir, igual eso es súper lamentable. lamentable. Eso es lamentable y bueno, y siempre pasa en estas fechas en donde la gente sale a conmemorar algo puntual como la Semana Santa o a veces hay algunos fines de semana feriado con distinta índole, pero siempre sucede esto de que la gente lamentablemente participa en accidentes y por eso que hay que tener tanto cuidado porque hay personas que conducen bajo los efectos del alcohol o que están trasnochados o que son irresponsables pero a veces tú puedes ir con tu familia y cumplir con todos los requisitos de responsable pero te pueden chocar y lamentablemente puedes fallecer incluso. Entonces, estas personas que andan en la calle de esta manera deberían de ser sancionadas severamente. Más severamente sí porque pillaron doscientas y tantas personas bajo efectos del alcohol en diferentes grados pero igual doscientas y tantas manejando en el taco con la familia y del carrete y la cosa y Semana Santa. O sea, imagínate lo que pasa para un 18. No, un fin de semana es algo cualquiera. Oye, Karim y Caro, yo les quiero decir lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, Karim se debe acordar más? Antiguamente, Karim, la gente en Semana Santa, hablando en serio también, era como más de recogimiento la época. Lógico, lo conversamos, lo comentamos. Sí. La gente no metía tanta bulla, no hacía fiestas, como que era todo más tranquilo. Bueno, hoy día eso no pasa acá, por lo menos en el litoral central, porque las fiestas es que se los encargo la bulla a donde vino mucha gente, hicieron, pero desde el asado para arriba. Desde el asado, así como asado de hereje. No, pero el día viernes no se podía comer y no quiere, claro, pero no quiere decir que yo sea la vecina copuchenta, pero es cosa que uno escucha nomás. Claro, no estás copuchando porque no te invitaron. no, no, para nada, no, y tampoco quería porque uno, uno, de verdad que es tanto lo que trabaja en la semana y como no viaja a otro lugar, por ejemplo, si yo fuera a Santiago o a otro lugar, igual participaría de algo entretenido, si no es para decir algo. ¡Oh! No pusieron música de santificación. ¿Usted? Sí, pues yo todo el rato. Usted santificó. Y usted, Raúl, no celebró nada, no hizo una fiestita, no salió a pasear a la gata, los 22 perros. No, salía a pasear sola nomás, ¿no? Mentira. No, la verdad es que aproveché de descansar dentro de lo que se puede, la verdad es que cuando uno está en la casa y está con su grupo chiquitito de familia, porque tú sabes que mis familias son los 21 gatos, la perra y Andrés, entonces, la gata, perdón, y Andrés, entonces somos poquito, entonces cuando estamos acá aprovechamos de descansar, si hubiese venido gente sería diferente, si usted me hubiese venido a visitar yo habría hecho una fiesta, por ejemplo. No, yo no tenía la opción en esta oportunidad, quería regocijo y quedarme en mi departamento encerradito. Ya va a haber la oportunidad, vamos a llegar en patota, Rod. Sí, no, yo quería saber si estuvo solo Karim Bojatla. No, solo no estuve. Ah, ya nunca solo, muy bien, porque si le pasa algo tiene alguien que lo atienda, por lo menos. estuve encerrado, pero no solo. Ya, oye, y ustedes, ¿por qué están solos hoy día? ¿Qué le pasó a Matías? No estamos solos, no, no tenía que dar con un saco. No, anda por ahí el Matías revoloteando detrás de las cámaras. Sí. Ah, ya, no, yo digo, además no tan solo, porque. Andá dándose la vida de productor, de director. Ah, ya, lo que pasa es que detrás de las cámaras hay un choclón que no se lo imaginan y que son los más desordenados. Claro, claro, así es. todo el rato, así que aprovechamos de saludar a todo el equipo, sí, que está detrás de cámara. Rose, maravilloso. Antes de saber a Rose, yo te voy a decir una cosa, Rose del Matías. El Matías, en las últimas semanas, ha hecho unas intervenciones ahí en dirección, en manejo de cámara y cosas, y ha sido todo un talento, que me ha sorprendido. A lo mejor se quiere quedar detrás de las cámaras, eso que no se... No, para nada. Paulina, Ro y él jamás van a estar detrás de las cámaras. Oye, pero es un talento como lo hace, es un talento que me ha impresionado bien. Maravilloso, pero ¿sabes qué? Yo le quiero enviar un mensaje a Matías, que yo sé que me está viendo probablemente en la sala de dirección. Sí. Matías, ten cuidado, no solamente andan cerruchos, andan sierras eléctricas, así que ojo por ahí. Y no solamente de Santiago, estoy hablando de allá del sur. Le vamos a mandar a decir lo mismo a María Luisa Godoy. Oiga, que esté muy bien usted. Le mando un beso a Rose querida. Los quiero mucho. Cuídense. Abrazo gigante Rose. A todos en sus casas también. Besitos. Chao. Besos. Chao, Crystal Stevenson. La Rose como ama a su gata. Pero obvio. Y la gata también la ama a ella. Sí. Abrazo. Alguien que me ame. Está bien eso. Chao, Rosita. Te queremos. Besos, Rose. Chao. Y ahora usted cuénteme a dónde nos vamos, qué hacemos.